Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Poleto, también conocido como El Otro Polo. Me complace informarles que este 9 de mayo se celebrará el Día de la Unión Europea y todas las embajadas en Venezuela se organizaron para hacer un evento online que va a estar increíble, en donde me invitaron a participar. Voy a estar representando a mi segunda nacionalidad, Italia. Voy a estar cantando una canción napolitana bellísima. Yo nunca había cantado en italiano e hice una versión a mi manera que la verdad creo que van a disfrutar bastante. Así que no se lo pierdan este 9 de mayo.